Sí, muchas gracias. Buenas tardes, diputadas. Es un gusto estar aquí con ustedes, repartiendo. Y bueno, antes de decir qué pretendo hacer, como si ustedes así lo decidieran, que fuera yo el comisionado, comentarles lo que ya hice. Ustedes tienen en sus manos, han tenido mi currículum y la evidencia que lo respalda. Pero en este momento yo quisiera platicarles que en el pasado reciente, en el 2017, ingresé a trabajar aquí como director de transparencia. Y fue una de las experiencias, aparte de ser papá, de las experiencias hasta el sol de hoy, de lo más bonito que he tenido en mi vida. La verdad es que es un tema apasionante. Habrán ustedes escuchado a los que han participado que dicen que les gusta el tema. Es una corriente muy buena. Y en esa tesitura se encendió una situación muy particular. En particular, se multiplicaron las solicitudes de información con respecto a las anteriores cosas, incluso diríamos normales porque como que se puso de moda la transparencia. Y el Congreso en particular fue verdaderamente solicitado. Se atendieron muchas solicitudes de información y logramos algo que me aprecio de presumir con el equipo. Se abatieron los tiempos de respuesta. De 13, 14 días, lo logramos bajar a 7, 9 días los tiempos de respuesta, a pesar de que se multiplicaron las solicitudes de información. Eso pues se logra con voluntad política de los diputados, se logra con un gran equipo y con un tesón en el trabajo diario, cotidiano, que aquí en el Congreso, lo digo abiertamente, ustedes lo saben mejor que yo, hay gente muy capaz y muy preparada, permanentemente atendiendo las cuestiones de las instituciones del Congreso del Estado. Y ese trabajo nos llevó a que en el 2018, obtuviéramos en el Censo Nacional de Poderes Legislativos del INEGI, el primer lugar a nivel nacional. Si ustedes entran a la página de transparencia del Congreso del Estado, en la parte superior izquierda hay un pequeño logotipo que dice 2018-2019, y ahí van a encontrar este documento, donde el Congreso de Quintana Roo, por encima de todos los congresos del país, por encima del Congreso de la Cámara de Diputados, perdón, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el Congreso de Quintana Roo fue el número uno en transparencia, en el Censo Nacional de Poderes Legislativos del INEGI. Y en el 2019 el Congreso refrendó esta posición, logramos por segundo año consecutivo ser el Congreso más transparente en el país, y así lo reconocí, y así fue reconocido. Me quiero permitir decirles que el documento dice en lo que interesa, me complace informarle que Quintana Roo fue la primera entidad a nivel nacional en concluir los trabajos de integración, validación y liberación de información aportada por las diversas áreas del Congreso que acertadamente preside, se lo dirigían al entonces presidente de la Gran Comisión, gracias al valioso apoyo de los funcionarios que se encargaron del acopio de información debidamente coordinados por la Unidad de Transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto, señoras diputadas, pues un logro, no fue casualidad, y ese esfuerzo que a la larga se siembra, y luego llega el momento de cosechar los frutos. Eso se hizo, y también hicimos, organizamos el primer Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa, que fue un éxito, que hasta el momento ha sido el único, yo lamento, la verdad, que se puso primer encuentro porque la idea era que se siguiera, pero se atravesó la pandemia y otras cosas, y fue un encuentro de talla nacional, vinieron los personajes de más alto nivel, estuvieron aquí en Quintana Roo, aquí en el Congreso, y fueron nuestros ponentes, a manera de ejemplo estuvo José Octavio López Presa, que es el presidente nacional, el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, nos hizo el favor de estar ahí, nos dio una conferencia, y Eduardo Bojorquez, en fin, gente del más alto nivel, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, estuvieron acá. ¿Qué pretendemos hacer? Pues es mi sueño, es eso, precisamente, llegar, llevar a Quintana Roo, a los más altos niveles en transparencia a nivel nacional. Se puede hacer, hay gran voluntad, y es cuestión de fijarnos esa meta y lograr ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, yo trabajaría en tres vertientes. La primera, vas a llegar a atender una serie de asuntos pendientes, por resolver, por cuestiones de temporalidad, que van a quedar en el trintero, el trabajo que ya está. Segundo, entender de que uno no llega a descubrir el agua tibia, o a descubrir el hilo negro, o sea, hay cosas que ya están marcadas en la ley que el comisionado tiene que atender, y tiene que trabajar, eso es una realidad. Y esas situaciones hay que atenderlas, hay que resolverlas con prontitud, con eficiencia, pero con justicia. Todos esos recursos que ya están interpuestos, pues hay que atender. Es trabajo de lo primordial de cada comisionado. Trabajar muy ampliamente, duramente con la transparencia proactiva, es una de las banderas que hay que estar trabajando mucho. En qué consiste esto, pongo un ejemplito. Yo sueño con el día en que las dependencias, los sujetos obligados, nos digan lo que van a hacer, no lo que ya pasó, que es una obligación. Pero a manera de ejemplo, aquellas dependencias que tienen, manejan obras, por ejemplo, van a construir escuelas, calles, parques, etc. Le avisen a los organismos cercanos, a la CEMIC, a la Cámara de Comercio, etc. Les digan, oye, mira, en julio, agosto, pretendo hacer estas licitaciones. Estate pendiente, supervísalas, participa, avísales a tus agremiados. De manera que haya, fluya una información antes de que suceda. Entonces, eso, trabajar en la transparencia proactiva. Y el último de los puntos, trabajar mucho en lo que es el concepto de la protección de datos personales. Es un concepto, a mi juicio, que no ha quedado muy bien entendido. Como que los entes gubernamentales no les ha caído bien el veite de cómo, qué es la protección de datos personales y cómo, si no entiendes bien qué son los datos personales, no los vas a poder defender correctamente. Y, si me permiten, pongo un ejemplo. A mí me sucedió que me pedían, con mucha frecuencia, los teléfonos celulares de los diputados. Obviamente, bueno, me llegaron a pedir el nombre de los cónyuges, dónde estudiaban los hijos, una serie de preguntas, domicilios particulares. Y, obviamente, pues esa es protección, esa es información sensible que la ley protege. Entonces, se evita dar, obviamente no se da ese tipo de información, por estar tutelada y protegida por la protección de datos personales. Entonces, en resumidas cuentas, es trabajar en lo que ya está pendiente. Dos, levantar mucho la transparencia proactiva, hacerla algo que sea palpable, de acceso inmediato. La proactividad es algo que debe de ser útil al ciudadano inmediatamente, desde su celular, en cualquier parte del mundo, tenga acceso a esa información. Y, por último, trabajar en la protección de datos personales. Básicamente eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, a contrario. Diputadas, diputados, ¿alguna pregunta que deseen hacer? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué propuesta tendría para la revisión de la estructura funcional y operativa que tiene el instituto? Bueno, ¿cómo no? Es un tema bastante interesante, porque la ciudadanía nos pide más eficiencia, cada día nos pide que seamos mejores a los servidores públicos en dar resultados. Y también luego nos topamos con algunos señalamientos muy pragmáticos y muy simplistas, ¿no? Tienes mucha gente, despídelos, ¿no? Creo que no es la solución. No es llegar con la espada y cortar cabezas. Si mi opinión en lo personal es que si yo llego y veo que efectivamente hay gente de más, pues qué bueno, vamos a hacer que resulte es tener esa gente de más. O sea, vamos a ver, entonces ya podemos emprender el plus de lo que tenemos que hacer. Efectivamente, trabajar, oye, si tú tienes sobra personal en esta área, pues vamos a capacitarlos y vamos a reestructurarlos para que podamos como instituto dar mejores resultados con lo que se tiene. O sea, aprovechar lo que tenemos para impulsar para arriba y dar ese plus que, la verdad, yo considero que ya nos hace falta. Ya estamos en la etapa de dar un siguiente paso, de subir un escalón para la transparencia en Guitana Roo. Muchísimas gracias. Un placer. Pues le agradezco mucho su participación. Gracias por estar aquí y haberse inscrito a esta convocatoria. Al contrario, es un placer.